Pero ustedes son los primeros hijos de México y les quieren arrebatar su patria. Pero estoy harto de mexicanos que por el miedo y un maldito sentimiento de inferioridad piensen que es imposible la victoria. Hoy debemos cambiar ese maldito derrotismo que nos persigue y nos humilla como nación. Este día enfrentarán a un ejército que se asume como invencible. Y es así porque no se había topado con mexicanos dignos. ¡Mexicanos guerreros! Como nuestros ancestros. Como los que estamos reunidos hoy aquí. Este país se ha desangrado en sus guerras. Desde su independencia entre ricos, pobres, liberales, conservadores, indios, mestizos, extranjeros. Hoy, ustedes tienen la gran oportunidad de unir a México. Que no les preocupe luchar contra una nación guerrera. Pues nosotros somos guerreros también. Y somos valientes. Pero sobre todo, somos libres. Y los libres no conocen el miedo ni reconocen rivales. Este 5 de mayo, los franceses van a respetar el águila mexicana. Y van a mirar esta bandera hacia arriba. Y hundidos en tu sangre. ¡Viva México! ¡Pero ¡Viva México Libre! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México Libre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!